buenos días hola hola tiene mami con tine tati y tati con tine y ¿Exten que te quise? Copii, vezi? Te dais la ganta de ti. E, no, no, no. Estai acolo, Kevin. Stai acolo. No hay como se te urci. No hay tu vida. Uite cómo te balances. Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir. ¡Wii! ¡Adiós, a mi esposa! ¡Adiós, a mi esposa! ¡Adiós, a mi esposa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!